En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Trabajando por la comunidad del puerto petrolero, hombre que mató a martillazos a un perro en el barrio Las Torres quedó en libertad. En los deportes, con éxito se desarrolló la válida MTB en Barranca Bermeja, fue masiva la participación de la comunidad barranqueña. Y al cierre, habitantes del barrio Ciudadela Pipatón adelantaron jornada de pintura para embellecer la cancha del sector. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Paseo familiar terminó en tragedia. Un hombre de 31 años de edad, identificado como Reinaldo Chancú, se ahogó cuando intentó salvar a su amiga. Los hechos ocurrieron en el río La Colorada, ubicado en la zona rural del puerto petrolero. Miembros de la Defensa Civil Colombiana rescataron el cuerpo. Reinaldo Chancú murió al tratar de salvar la vida de su amiga, quien se ahogaba en el río La Colorada, en inmediaciones de la vereda Tenerife, zona rural de Barranca Bermeja. Según versiones, el hombre de 31 años de edad, al ver que su compañera de paseo pedía ayuda, la auxilió, logrando llevarla hacia la orilla. Pero él no pudo salvarse, siendo arrasado por la corriente. Y él vio que la Carolina, la muchacha que estaba ahí, se estaba ahogando. Y él lo que hizo fue, en auxilio de ella, y en auxilio de ella, la empujó hacia la orilla, ninguno sabía nadar. Y él se resbaló, puede ser que la molla se lo comió, la corriente se lo atrapó. En cuestiones de segundos no supimos más de él. Los hechos sucedieron hacia las 4 de ayer, cuando se encontraba en un paseo. Familiares dieron a conocer que intentaron salvar la vida de Reinaldo, pero no pudieron hacer nada. De inmediato y hasta altas horas de la noche, realizaron las labores de búsqueda, siendo encontrado su cuerpo por la defensa civil hacia las 7 de la mañana de este lunes festivo. Hasta las horas de la noche, fuimos hasta las horas de la noche a buscarlo. Pasamos toda la noche, básicamente, hasta las 12 de la noche buscándolo, con la gente de acá, del Palmar, los muchachos, los compañeros de trabajo, los vecinos fuimos. Y no lo encontramos, y muy parte, solidaria la gente de la vereda. Nosotros recibimos información el día de ayer a las 8 de la noche sobre la persona que se ha encontrado desaparecida en el río La Colorada. Activamos nuestro grupo de rescate acuático, de búsqueda y salvamento de rescate acuático en Barranca de Armeja. Y a las 7 y media de la mañana procedimos trasladarnos al sitio. Empezamos la búsqueda por agua y tierra y a las 9 y media de la mañana, pues el cuerpo flotó. Reinaldo Xancú tenía 31 años de edad y era electricista de profesión, pero ante el desempleo de la ciudad se dedicaba al transporte informal para mantener a su familia. Era muy querido por el gremio, por su carisma y espíritu de ayuda, ese mismo, que tal vez por salvar la vida de otra persona lo llevó a la muerte. Muy querido, muy querido en el gremio de transportadores, en el gremio de electricistas, en el barrio muy formal, no, es que una pérdida ahí. Y el pilar de la casa, de la casa donde compartía con mi mamá, con mi hermana, él era el eje de la casa. Reinaldo vivía en el barrio El Palmar y tenía tres hijos, y su cuerpo se le ha trasladado a Piedecuesta, donde era oriundo para darle cristiana sepultura. Ocho menores de edad y 11 adultos de la comunidad indígena Yupa llegaron a Barranca Berbeca y se asentaron en el parque, el bosque del barrio Cincuentenario, como una cuatro de la ciudad. El líder asegura que vienen en busca de alimentación y un mejor porvenir. Sorprendidos se vieron los habitantes del barrio Cincuentenario, cuando al despertar, vieron que en el parque, el bosque, este sector de la Comuna 4 Barranca Berbeca, fue tomado por 18 indígenas Yupas, quienes llegaron procedentes del Cesar. Su líder, el único que habla español, indicó que vienen buscando alimentación y una mejor calidad de vida. Venimos acá, o sea, en mula así, para que nos colaboren por aquí y nos dan una monedita o lo que puedan aquí. Otros indígenas, Yupas, más pobres que ustedes, pero si tenemos bastimentos nada más, plátano y frijol, maíz, y los niños ya no acostumbran a ello y se pone en nutrición así. Seis niños, dos bebés y once adultos, entre ellas dos mujeres embarazadas, hacen parte de esta familia de Yupas. Las malas condiciones de su territorio, la falta de vías de acceso, educación y sin que el gobierno les preste ayuda, decidieron salir de su comunidad. Al parecer, según sus versiones, llegaron en carros mulas hasta Barranca Bermeja. Allá no comemos bien, o sea, allá no hay carne, ni pescado, ni lo que vea aquí. Y cuando aquí llegamos, o sea, esta mañana como a las siete, no hay carretera. Mira, allá en Codace no ayuda nada. Dicen que para los indígenas no hay ayuda. El único que habla español es Tomás García, quien preocupado narra el por qué decidieron salir de su territorio y venir a tierras rejanas buscando la solidaridad de la comunidad. ¿Quién enseña? En la escuela. Mira, ellos no saben leer. O sea, venimos acá, ellos quieren pedir, ellos tienen con su papel, o sea, un tarjetito, y mostrando así, para que, o sea, personas lo leen y como es la, para que dan una moneda, pero ellos no hablan como en español. Los Yupa son unos pueblos amerindios provenientes de Codace y Cesar, en la serranía del Perijá, a ambos lados de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Las autoridades llegaron al lugar a brindarles atención. Y es que fue la propia comunidad del barrio cincuentenario quien llamó a la policía para que se apersonara de este caso en el que indígenas se tomaron el Parque El Bosque. Habitantes del barrio cincuentenario les brindaron algunas ayudas como alimentación y ropa a los indígenas Yupas, pero también se mostraron preocupados por las condiciones en que se encuentra esta comunidad. Temen que esto pueda generar un problema de insalubridad y convivencia en el sector, y fueron precisamente ellos los que dieron aviso a las autoridades. La preocupación es que de pronto, pues, como ellos continúan aquí, se nos presenta ya un brote de insalubridad, porque aquí no hay baños, aquí no hay orinales, la basura, ellos van a dormir en el suelo, ellos no son animales, ellos son seres humanos que requieren de que el gobierno sea persona de ellos. Al lugar llegó la policía para iniciar el proceso y brindarles atención a esta comunidad indígena. El mayor Obando, comandante del primer distrito de policía del Magdalena Medio, dio a conocer que se están adelantando las dirigencias necesarias para reubicarlos y mirar qué procedimiento hay que seguir para atenderlos. Venimos con infancia y adolescencia, con la Oficina de Derechos Humanos de la Policía, para atender inmediatamente este requerimiento ciudadano. Vemos que esta comunidad que viene del Cesar, de la Serranía del Perijá, pues, viene en condición de desplazados. Las autoridades dieron a conocer que estas personas tendrán que ser trasladadas a su lugar de origen. En el caso de las comunidades indígenas, es muy importante el retorno a sus ciudades por su situación cultural y de convivencia. Ellos no tendrían cómo adaptarse a una ciudad comenzando por el idioma y comenzando por muchas otras cosas, entre ellas sus costumbres, su crianza. Es por eso, y uno de los factores muy importantes, es que ellos no salgan de su cultura y de sus regiones ancestrales. Por el momento serán llevados a otro lugar para brindarle las primeras atenciones. En otras noticias, un hombre de 24 años de edad fue capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en el barrio Las Torres, Comuna 5 de la ciudad, por golpear brutalmente a un canino hasta causarle la muerte. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Torres, sector de la Comuna 5 de Barranca Berbeja, en donde el hombre de 24 años de edad habría matado de martillazos al canino. Esta persona fue capturada por las autoridades gracias a la denuncia de la comunidad. Es un hecho indignante, ¿no?, como seres humanos, el maltratar a un animal. Allí llaman a la Policía Nacional a eso de las 3 y media de la tarde. Inmediatamente acude la policía, llega la policía del cuadrante, donde ve el escenario de un canino, el cual fallece a causa de elemento contundente. Según versiones de algunos vecinos del sector, este hombre tiene un comportamiento agresivo y ya habría protagonizado algunas peleas agrediendo a otras personas. Testigos aseguran que una vez la mascota perdió la vida, la metió en una bolsa. Fueron varios los golpes que le dio con el martillo hasta causarle la muerte. Y de acuerdo a lo que se indagó preliminarmente allí con la comunidad, pues este ya había tenido comportamientos agresivos, no solamente con el animal, sino con demás personas. El mayor Javier Alvear, comandante encargado de la estación Barranca, al departamento de policía del Magdalena Medio, dio a conocer que este hombre fue presentado ante la autoridad competente para su judicialización. Esta persona fue capturada inmediatamente, de acuerdo al artículo 339, que es el que habla sobre el maltrato hacia los animales, del código penal, y será dejado a disposición de la autoridad competente por este delito. En las últimas horas se conoció cómo fue el que otorgó la libertad a esta persona que mató de manera brutal al perro, situación que generó indignación en la sociedad protectora de animales de la ciudad. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted. Más estética, con excelentes resultados, sonría sin miedo, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias en instantes, los esperamos con más de lo que usted quiere ver. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados, y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud, ubicados en la Normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Estas son algunas recomendaciones para la comunidad para prevenir incendios forestales. Evite realizar fogatas y quemas controladas. No arroje cigarrillos y fósforos encendidos. No use pólvora. Avise oportunamente a las autoridades cualquier inicio de incendio. Cumpla con las restricciones de acceso a las zonas forestales protegidas. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. 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 Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios Al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 Número 2760 En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner, Prado, Hilux y RAV4 No hay excusa para no comprar Toyota Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada Consulta integral y exámenes computarizados Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región Punturas optálmicas e industriales Óptica SIO limitada Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM Estudia en CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas Tenemos los mejores convenios con clínicas hospitales y consultorios Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral CDUS Matrículas abiertas Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias fin de semana Una vez se conocieron los resultados de las votaciones de referendo revocatorio El alcalde de la ciudad Darío Echeverry Serrano se pronunció El mandatario aseguró que continuará trabajando por la ciudad para ejecutar su plan de desarrollo Sin rencores y sin remordimientos Así con estas palabras el alcalde Darío Echeverry se pronunció al conocer los resultados de la jornada revocatoria adelantada este domingo de julio en el puerto petrolero donde le agradeció primero a Dios y también a la comunidad de Barranco Bermeja por la decisión de poder continuar con su mandato Sin duda pierde también la mezquindad, el revanchismo político, los odios, la calunia, el chantaje son los grandes perdedores y hoy pues con este respaldo nuevamente que me da el pueblo de Barranco Bermeja hombres y mujeres pues vamos a continuar con mayor fuerza con mayor dedicación, con mayor responsabilidad, con mayor ánimo luchando por los proyectos y los programas más importantes que estaban en riesgo Indicó que el que ganó con esta jornada fue el pueblo de Barranco Bermeja quien le dio nuevamente su voto de confianza para seguir trabajando por la comunidad principalmente en la lucha por la modernización de la refinería así como en educación, trabajo y vivienda Este es un triunfo de Barranco Bermeja, la gran ganadora es nuestra ciudad gana también, la gran ganadora es la exigencia de la modernización de nuestra refinería creo que la gente se abstuvo de salir a votar precisamente para darle el respaldo y el apoyo a un gobernante que viene dando esa pelea para evitar que nuestra refinería sea chatarrizada Invitó a todas las partes de este proceso a unir fuerzas por el desarrollo de la ciudad Yo invito a esas personas que piensan diferente como piensa el gobierno les hago ese llamado, esa invitación a trabajar por nuestra ciudad El mandatario local continuará ejerciendo su mandato hasta el 2019 Cumplida la jornada electoral de referendo revocatorio de este 2 de julio aquí en Barranco Bermeja las autoridades entregaron un balance de cómo transcurrieron estos comicios Con un total de 16.902 votos entregados en el boletín número 10 de la Registraduría del Estado Civil se escrutaron las 235 mesas habilitadas para las votaciones de la jornada del referendo revocatorio de este 2 de julio en Barranco Bermeja actividad que estuvo bajo muchas especulaciones pero que transcurrieron en completa calma la Defensoría del Pueblo se pronunció y dio un balance de las elecciones atípicas en la ciudad Para felicitar al pueblo de Barranco Bermeja por esta jornada democrática que se presentó el día de hoy desde por la mañana nosotros con los otros organismos de control y las diferentes instituciones del gobierno tanto departamental como local y nacional se ha hecho el seguimiento correspondiente a esta jornada Pese que en el conteo ganó el sí con 15.347 votos contra uno de 1.313 votos para un total de 16.902 no se logró el umbral de 42.200 sufragantes requeridos para revocar el mandato del alcalde de Barranco Bermeja Fueron pocos los barranqueños que salieron a votar en esta jornada Frente a esta actividad las autoridades indicaron que no hubo alteraciones de orden público En cuestión de seguridad los organismos de inteligencia locales y nacionales pues no nos han dado ninguna alerta y nos informaban pues que el certamen iba a presentarse en calma De todos modos la policía previendo cualquier situación desplegó todos los dispositivos y en conjunto con el ejército nacional en la zona rural, en la zona urbana pues garantizamos de que la movilidad y las personas, los ciudadanos que querían acudir a las urnas lo hicieran con total tranquilidad y confianza No se superó el umbral de votantes requeridos en las elecciones atípicas del puerto petrolero Darío Echeverri seguirá ejerciendo su mandato en la ciudad En otro campo informativo las autoridades de policía dieron a conocer balance operativo de acciones ejecutadas durante el fin de semana en la ciudad y región Mediante patrullajes de registro y control en la vereda alrededor del corregimiento El Llanito fue capturado este hombre identificado como Fabián Eduardo Orozco de 21 años de edad a quien se le halló en su poder 68 gramos de base de coca avaluados en 500 mil pesos Requirió una persona como les hablaba anteriormente esta persona portada 120 gramos de base de coca esta persona de igual manera pues fue dejada a disposición ante autoridad competente por porte de tráfico de estupefacientes Asimismo en el barrio San Martín sector de la comuna 7 Barranca Bermeja fue hallado abandonado en zona boscosa un arma de fuego calibre 32 la cual fue dejada a disposición de la fiscalía La policía nacional llega oportunamente encuentra a unos individuos que al requerirlos emprenden la huida a uno de ellos se le cae un arma de fuego este arma de fuego fue hallada posteriormente Esto hace parte de los resultados adelantados por el departamento de policía del Magdalena Medio durante este fin de semana en Barranca Bermeja 6.51 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa aquí en Enlace Noticias al regresar los esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver Si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo Chrome odontología especializada visita chrome.com.com ElectroFair ilumina tu vida ElectroFair es garante calidad en materiales eléctricos ElectroFair ilumina tu vida La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera especializaciones en didáctica de la matemática en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud ubicados en la normal Crisorrey Barranca Bermeja El saber informático es indispensable y da poder Sistemas Interactivos Informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2017 Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos Ustedes si aprende sistemas No esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido En creme aportes como Ultrasan lo vamos a apoyar como Ultrasan Multiactiva Vigilado Super Solidaria ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano la que lleva a su equipo Alianza Petrolera arraigado en el corazón Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso Afición jugadores directivos y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos el programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos y lo vamos a hacer Compra tu abono Instituto San Fernando Ferrimi Primaria y Bachillerato en jornada diurna o si lo prefiere Bachillerato por ciclos dos grados en un año en jornadas nocturna y fines de semana Balmar 57 apartamento de tres habitaciones desde 81 metros cuadrados zona social con gimnasio dotado jacuzzi y barbecue Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Estrene moto con Comultrasan moto Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan motos Un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda Somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Bienvenidos a la información deportiva de enlace noticias con éxito se cumplió este domingo primera copa de MTB aquí en Barranca Bermeja Masiva fue la participación de la comunidad barranqueña amante de la adrenalina en la válida de MTB que se llevó a cabo durante este fin de semana en el puerto petrolero donde a pesar de ser una competencia local llegaron deportistas de diferentes partes del país absolutamente satisfactoria la verdad fue muy gratificante ver tan bonita aceptación no solamente de los locales sino también de todos los visitantes tener participación desde el Meta Tolima Norte de Santander Rizaralda Antioquia los vecinos Bucaramanga San Gil y el resto de municipios de Santander Barranca Bermeja demostró su gran potencial en esta disciplina deportiva porque logró ubicarse en los primeros puestos quedándose con los trofeos se quedaron en casa y esto nos da alientos para seguir trabajando por este bonito proceso muchos podios se quedaron en Barranca Bermeja los diferentes clubes resaltamos el rendimiento de los chicos del club Yariguies excelente muy buen rendimiento el balance por parte de los organizadores de este certamen fue positivo por la gran acogida que tuvo esta competencia por parte de la comunidad todos quedan con el propósito de seguir mejorando y para un bonito evento una próxima temporada que será esta misma temporada estamos hablando que en menos de 6 semanas estaremos haciendo nuestro próximo evento se espera seguir adelantando competencias como estas que ayudan a brindar otra clase de espectáculos para que la pueda disfrutar la comunidad barranqueña en otras noticias deportivas les contamos que Alianza Petrolera Sub-20 le ganó 3 goles por 1 al equipo La Pecosa de Cúcuta en condición de local la victoria la logró la máquina amarilla en la categoría juvenil del torneo nacional de fútbol en desarrollo de la cuarta fecha de la Supercopa Juvenil Sub-20 Alianza Petrolera derrotó 3 goles a 1 a los amigos de La Pecosa en condición de local quedándose con los 3 puntos los goles por parte del equipo petrolero fueron anotados por Juan Sebastián Mantilla que anotó un tanto y Juan Suárez anotó los 2 goles que le dieron la victoria al equipo petrolero el descuento del equipo cuputeño fue por parte de Javier Mina con este resultado Alianza Petrolera tiene 9 puntos ubicándose en el segundo lugar a solo un punto el líder que es Atlético Nacional el equipo barranqueño se prepara para su próximo encuentro en donde seguirá sumando puntos hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia es por ahora todo en deportes hacemos una pausa ya regresamos en instantes con más aquí a Enlace Noticias Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros Con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo en un solo lugar Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! Estás mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Comunidad del Barrio Ciudadela Pipatón adelantaron una jornada de limpieza en este sector de la Comuna 3 de la ciudad Sentido de pertenencia y amor por su escenario deportivo demostraron algunos habitantes de la Ciudadela Pipatón quienes adelantaron una jornada de pintura para embellecer la cancha del sector Igual pero a nosotros nos nace el corazón porque es que es una polideportiva que llega demasiada gente y les gusta y entonces ella siempre mantiene activa y por eso nosotros estamos haciendo esta actividad Con sus propios recursos compraron la pintura para poder embellecer la cancha del lugar que se ha convertido en los últimos meses en un escenario donde propios extraños vienen a realizar sus competencias En el distrito tenemos el campeonato Copa Chifri que es uno tenemos 16 equipos Los Pampanitos ya ahorita el jueves es semifinal y la próxima semana es la final y aquí el campeonato de nado los contratistas que también se activa un campeonato muy bueno Indicaron que continuarán tocando puertas para hacerle arreglo que necesita este lugar Hay pérdida de balón el balón se va y no aparece aquí hay pérdida por el caño que tenemos aquí al lado cuando el caño está crecido se va el balón y se lo lleva al agua aquí hay jugadores que han caído al lado de la cancha y se han molestado la cara o quizás el cuerpo con el hierro porque es que la cancha necesita mano de soldadura mano de malla y altura El amor por el deporte y contar con un buen escenario es lo que lo ha llevado a continuar buscando recursos para su arreglo Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias fin de semana a ustedes gracias como siempre por la compañía antes de irnos les recordamos como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36 mañana tenemos una nueva cita a las 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región gracias por la compañía y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!